Una nueva planta abre sus puertas en la provincia de la empresa Produlca. Productos dulces castellanos inaugura instalaciones en el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato. Una inversión de 250.000 euros, la creación de 11 puestos de trabajo. Una firma apuesta por Palencia, por el empleo y por nuestro medio rural. Como están, muy buenas tardes. Es jueves, es 21 de marzo, primer día completo de la primavera. Quien os deja noticias electorales un tanto inesperadas relacionadas con el PP. Rodrigo Mediavilla, el presidente de Nuevas Generaciones en Palencia, es el número uno de la lista al Senado del PP palentino. El joven, que se había mostrado partidario de Pablo Casado desde los inicios. Le acompañan Jorge Domingo Martínez y Carmen Fernández. Asper se exige para los docentes de enseñanza media, fundamentalmente los de secundaria, la vuelta a las 17 o 18 horas lectivas semanales. Hay más reivindicaciones, exigen mejores salarios y que se les aplique tanto la carrera profesional como los esenios para mejorar sus nóminas y equipararse a sus compañeros de otras comunidades autónomas. Y hoy se conmemora el Día Forestal Mundial, una jornada para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar y respetar nuestras masas forestales. Ha habido plantaciones simbólicas a lo largo y ancho de la provincia, entre ellas esta, en el Parque Rivera Sur de la capital. No comenzó nada bien la primavera, deportivamente hablando. Se cumplió el primer titular que proponíamos ayer, Trapa Palma. Efectivamente, Chocolates Trapa caía derrotado en Mallorca después de un mal partido, especialmente en los tres primeros cuartos. Llegó a perder hasta 22 puntos. Al final, 12 abajo. Séptima plaza para los de Marco. A media mañana saltaba la sorpresa, lo adelantaba Onda Cero y lo confirmábamos desde la 8 Palencia. Rodrigo Mediavilla es el cabeza de lista al Senado por el PP de Palencia. Le siguen el ahora procurador en cortes regionales, Jorge Domingo Martínez, y la concejal y diputada de Cultura, Carmen Fernández. Ignacio Cosido seguirá siendo, si es posible, senador autonómico. Rodrigo Mediavilla es el cabeza de lista al Senado por el PP de Palencia. No estaba en las quinielas, por lo que su nombre ha sorprendido, aunque no tanto, si se tiene en cuenta que siempre ha apoyado a Pablo Casado. Incluso lideró en Palencia su candidatura en las primarias a presidir el partido. A Mediavilla le sigue el ahora procurador en cortes regionales y alcalde de Torquemada, Jorge Domingo Martínez, por lo que deja un hueco en la lista popular a las elecciones autonómicas. La concejal y diputada de Cultura, Carmen Fernández, en el número 3, cierra la lista popular a la Cámara Alta. Nada que ver con la candidatura al Senado de las generales de 2016, con José Antonio Rubio Mielgo, Nuria Simón y Manuel Betegón en la misma. Otro palentino de la Guardia fiel de Casado, Ignacio Cosido, está destinado a repetir como senador autonómico. Del Congreso solo se conoce a la cabeza de lista a Milagros Marcos. Habrá que ver quién la acompaña. Miguel Ángel Paniagua, quien ocupase el 2 en los anteriores comicios y actual diputado nacional, también ha sido partidario del actual presidente nacional del partido. En cuanto a la candidatura a las cortes regionales, parece obvio que habrá hueco para Rubio Mielgo y para Carlos Fernández Carriedo. Seguro asimismo que entra María José de la Fuente, quien forma parte de la ejecutiva de Alfonso Mañueco. Incógnitas que se irán desvelando en breve. Y ya conocemos también, aunque esto de manera oficial, las listas completas de Ciudadanos Palencia, al Congreso y al Senado. En cuanto a la Cámara Alta, es Elena León Hernández, la número uno de la lista naranja, mientras que al Congreso, a la Cámara Baja, y como ya había trascendido, es Enrique Rivero, el cabeza de lista. El sector empresarial de la provincia está de enhorabuena. Una nueva empresa abre sus puertas en la provincia, en concreto en Villamuriel. Produlca inaugura planta para ampliar los servicios que ya ofrecían en Panadería San Francisco. Los dueños de Panadería San Francisco inauguran hoy estas nuevas instalaciones en el polígono de Villamuriel. El de Cerrato son 1.200 metros cuadrados y dos obradores, aunque en un futuro también se quiere abrir una línea de envasado. En total va a dar trabajo a 11 personas. Una nueva planta de 1.200 metros cuadrados y dos obradores. Aquí lo que hacemos es todos los productos del estilo suelas, lenguas, bizcochos, magdalenas. Son productos que son más fluidos y que se diferencian de lo que hacemos en el otro lado, que es un obrador de masas. Son las instalaciones que Produlca inaugura hoy en el polígono de Villamuriel de Cerrato y donde se van a elaborar sus tradicionales y famosos productos. La rosquilla de palo, los buñuelos, las orejuelas, roscón de reyes y luego también nos estamos enfocando mucho al tema de alimentos funcionales. Estamos empezando a desarrollar el primer producto con avena. Son los dueños de Panadería San Francisco y con estas nuevas instalaciones van a dar trabajo a 11 personas. Tenemos ocho nuevas contrataciones y tres personas de producción que las trajimos de Panadería San Francisco. Una apuesta por el empleo y también por el medio rural. Todo lo que sea crear empleo para Villamuriel, cuando estamos normalmente perdiendo población, que es un problema grave, pues supone un aliciente. Cumplir con el objetivo que tiene la institución provincial, que es ayudar a la sociedad, en este caso a los empresarios, a crear empleo en el medio rural. Una nueva planta, una inversión de 250.000 euros y proyectos de futuro para seguir ampliando las líneas de producción y poner también en marcha una nueva línea de envasado. Y del sector privado al público, los problemas y demandas del funcionariado de la Administración regional son otros de nuestros asuntos de portada. Asper, sindicato de enseñanza que defiende los intereses de los docentes de las enseñanzas medias, fundamentalmente secundaria, exige a la Junta que la regulación de los horarios permita la vuelta a las 18 o 17 horas lectivas semanales. Dicen ser los perjudicados del sector y piden también mejoras salariales. En Palencia hay 568 profesores de secundaria. Aspes pide para ellos volver a las 17 horas lectivas semanales. Ven que en la propuesta del Gobierno Central, ellos, docentes especializados, salen perjudicados con respecto a los maestros. Es decir, nosotros nos quedamos, como si dijéramos, en un más uno respecto a lo que teníamos, a 17, no recuperamos las 17 que teníamos, sino que nos quedaríamos a 18, tendríamos una hora más y ellos tendrían de 24 a 23 una hora menos. Por eso piden a la Junta, quien tiene la última palabra, equidad y justicia a la hora de regular. Y esa, digamos, bajada proporcional y justa pasaría porque si a los del cuerpo de primaria se les deja con 23 horas, pues que a nosotros nos deje con 16. Y si a ellos les dejan con 24, pues nosotros con 18. Pero hay más, se quejan de los salarios, cobran 400 euros mensuales menos que otros docentes de enseñanzas medias de otras comunidades y unos 300 menos que cualquier otro funcionario de la Administración Regional con su misma clasificación. Ahora, por si fuera poco, les obligarán a elegir entre el actual complemento de sexenios y la nueva carrera profesional. Que nos dejen compatibilizar las dos cosas, que sean compatibles la carrera profesional con los sexenios y luego que para homologar nuestro sueldo al del resto de comunidades autónomas, que somos los que menos cobramos, que suban los sexenios. Por último, piden que nos implanten los centros integrales que incluyen en unas mismas instalaciones primaria y secundaria, que los contratos a los interinos por jubilación se alarguen hasta el 31 de agosto y que se convoquen cátedras para los docentes de enseñanzas medias. Y por cierto, que el PP ha impulsado una ley a nivel regional para que todos los trabajadores públicos puedan desarrollar su carrera profesional. En Valencia beneficiaría a más de 6.600 trabajadores, sobre todo el sector docente y sanitario. A partir de ahora, cada empleado podrá ascender de categoría sin tener que cambiar de puesto. El ascenso se conseguirá tras cinco años de trabajo y tras someterse a una evaluación hasta un máximo de cinco categorías. Se trata de que los funcionarios puedan recuperar parte de los derechos perdidos durante la crisis. La necesidad que había a lo largo de estos últimos años, como consecuencia, que a través de la crisis que habíamos pasado se había producido una reducción de algunos de los derechos hasta incluso reducción de sueldos de muchos empleados públicos de Castilla y León. Como cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial Forestal, una efeméride que remonta al año 1971. Para conmemorarlo, la Diputación ha plantado en la provincia 1.750 pinos y olmos, una actuación que han realizado las cuadrillas forestales. Los han plantado en un tramo de la Vía Verde del Tren Burra que une Palencia con Villa Muriel, pero ha habido otras actividades en torno a este día. En Palencia también se celebra el Día del Árbol y se hacen diferentes puntos de la ciudad. En este parque, Rivera Sur, donde nos encontramos, alumnos del Colegio Público Marqués de Santillana están plantando una veintena de especies de ribera. Y en el otro extremo de la ciudad, en la calle Abogado Turno de Oficio y el Parque de Manos Unidas, otros 250 alumnos van a plantar 30 tilos. En esta legislatura, el equipo de gobierno del Ayuntamiento en este Día del Árbol ha plantado más de 1.200 especies de árboles y 235 arbustos. Palencia es la segunda ciudad de España con más espacios verdes por habitante, un dato del que presumen desde el Ayuntamiento cuya intención es seguir mejorando. Para alcanzar ese objetivo, cuentan con la ayuda de los escolares de la capital que hoy han celebrado el Día del Árbol. Se nos ha ocurrido hacer una plantación de árboles autóctonos de ribera. En concreto, van a ir unos sauces, unos populus, unos chopos, van a ir algunas moreras que están asociadas también a las zonas de ribera. Y bueno, destacar la importancia de los árboles. También se ha sumado a esta iniciativa la empresa que gestiona el agua en Palencia, Acuona. Con esta plantación de 20 especies, se conseguirá reducir la huella de carbono. El objetivo fundamental es que ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de economía circular donde todo está muy relacionado. Esta plantación de árboles va a suponer ahora mismo un ahorro en la compensación. Vamos a compensar 20 toneladas de CO2 con esta plantación. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación fijó el 21 de marzo como el Día del Árbol. Una fecha para recordar a los más pequeños la importancia de cuidar el planeta para dejarlo mejor de lo que lo encontraron. Bueno, y también se ha realizado una plantación muy especial. En el campus de la Yutera han hecho 5 genotipos de olmos resistentes al hongo que provoca la enfermedad de la grafosis. Una patología que ha llevado a esta especie al borde de la extinción. Los olmos han formado parte del paisaje de las plazas y los caminos de toda España hasta que en los años 20 un hongo los hizo enfermar. Con el paso de los años, la grafosis acabó con millares de ejemplares. Este hongo que se dispersó prácticamente por toda Europa y por toda América, allí cambió, se mutó, se transformó y se convirtió en un hongo aún mucho más agresivo que volvió entonces a acabar prácticamente a volver a Europa y a llegar a España en el año 78 y en cuestión de unas décadas desaparecer todos los olmos. Gracias al trabajo de investigación del catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Gil, han identificado 5 genotipos de olmos capaces de resistir al hongo que provoca la enfermedad. Un logro que ha supuesto 28 años de investigación. Tuvieron que inocular el hongo en multitud de especies hasta encontrar las más resistentes. Entonces conseguimos 5 olmos y ahora nos encontramos en la segunda generación de clones de manera que estamos seguros que en los próximos 10 años si seguimos contando con el apoyo de la sociedad y del ministerio podremos multiplicar el número de genotipos. Recuperar las olmedas será a partir de ahora más sencillo. Las administraciones pueden pedir de forma gratuita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estos genotipos. Más de una veintena crecen ya en el campus de la Ayutera, en Palencia. El próximo 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo por ese motivo y desde este domingo Asociación Autismo Palencia ha organizado una serie de actividades. Este domingo, el día 24, comenzarán con un maratón de zumba. El siguiente domingo, el 31, habrá un Bermud Solidario en Villamuriel. El mismo 2 de abril, una cadena humana saldrá a partir de las 5 de la sede de la asociación y llegar a la Plaza Mayor donde habrá más actividades. El 6 de abril tendrá lugar una cena benéfica. Desde la asociación siguen creciendo y ayudan a día de hoy a 48 familias, aunque hay otras en evaluación. Por ello, piden un local más grande y también un centro de día. Seguimos pidiendo un local para poder hacer esos talleres para los Asperger de alta capacidad. Y lo del centro de día creemos que aquí en Valencia, porque creo que es una de las provincias que no tiene centro de día, tanto Valladolid, Burgos, Ávila, León... Desde que pasan desde el colegio, cuando salen a los institutos... Hay niños que no pueden ir al instituto, pero tampoco están como para ir a un carro de chiquilla y un Spanish. Entonces, ¿qué se hace con esos niños? Entonces, creo que es una necesidad importante. Anoche llegó la primavera, dejamos atrás uno de los inviernos más calurosos y con menos lluvias de los últimos tiempos. Y nos esperan unos días primaverales parecidos. Desde AEMED anuncian que, de momento, todo apunta a que en Semana Santa pasaremos mucho calor. Despedimos uno de los inviernos más cálidos y secos de la historia. Ha llovido poco y la media de las temperaturas máximas diarias ha sido alta. Diciembre fue muy cálido o cálido. Enero fue normal. Y febrero fue cálido, muy cálido. Es decir, que cada uno aportó su granito de arena para conseguir que todo el invierno fuese cálido o muy cálido. Ha sido seco, muy seco. La precipitación acumulada en el trimestre invernal ha sido la mitad de su promedio. Calor y poca lluvia y nos esperan 92 días de una primavera parecida. Sí que se puede esperar es que siga este calor, que la Semana Santa sigamos con el calor, que los cofrades hagan acopio, sobre todo, de agua. Porque con todo eso que llevan y con todo lo que tienen que empujar, van a pasar mucho calor. Desde el 12 de abril hasta el domingo 21, AEMET ofrecerá información gratuita las 24 horas del día a las juntas de la Semana Santa de las localidades que lo soliciten. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comenzas hablando de la derrota de Chocolates Trapa en Palma. Ya lo dice el refrán. La primavera, la sangre altera. Trapa perdió en Palma. Palmó en Mallorca. Además, en un partido malo. Posiblemente el peor de la era, y sin posiblemente el peor de la era, Marco en el banquillo morado. Segunda derrota consecutiva del Chocolates Trapa, Palencia cedió 82-70 ante el Iberojet Palma. No hemos entendido el partido. No lo hemos entendido en los tres primeros cuartos, porque jugando fuera, con lo que nos estamos jugando todos, y que te metan 25-24, 25 puntos, pues es difícil ganar en cualquier cancha. El escaso acierto desde el perímetro 6 de 22 y el buen papel del interior balear, Fran Guerra y también de Alex Hernández, decantaron la balanza de forma definitiva. Me quedo con, aunque hayan bajado en el último cuarto ellos sus prestaciones, porque iban ganando de 20, pero me quedo con la energía que hemos mostrado en los últimos 10 minutos, que es el camino un poquito a seguir, el no bajar los brazos, aunque perdamos o aunque ganemos, aunque juguemos mejor o peor. Jugó Jordi Grimau 24 minutos de hecho, pero no Zubizarreta lesionado. El resto de resultados deja a Palencia séptimo a una victoria del factor pista y a dos de la segunda plaza. Este domingo vuelve el baloncesto al pabellón. El Prat, hasta ayer colista, visitará Palencia con la moral por las nubes tras ganar de 30 puntos a un rival directo y abandonar el farolillo rojo. Dejamos el baloncesto, nos vamos con el balonmano, con el debut de las guerreras y con el inicio del torneo internacional, que tendrá lugar en la tarde de hoy. Los días 3, 4 y 5 de enero tuvo lugar en Valencia el torneo internacional masculino en el que los hispanos no solo se llevaron el triunfo, sino que consiguieron llenar el pabellón, hecho que ya sucedió en 1997, cuando se disputó la Supercopa Española con triunfo del FC Barcelona ante el Vidasoa. Y en 1998, en la final de la Copa del Rey, con victoria de nuevo del Barcelona ante el Portland. Es hora en invierno y ahora con la primavera llega hoy el mismo torneo, pero con el protagonismo de las guerreras que preparan la fase eliminatoria ante Islandia para clasificarse para el Mundial de Japón. A las 6 de la tarde se medirán las elecciones de Brasil dirigida por el exseleccionador nacional Jorge Dueñas y Serbia a las 8, a ser el turno de las púpilas de Carlos Viver, que se medirán a Austria. El precio de la localidad para estos dos partidos es de 10 euros y de 20 si se adquiere el abono de los tres días. Los niños hasta 14 años entran gratis si van acompañados de un adulto. Las guerreras junto al cuadro técnico y directivos fueron recibidos ayer en el Ayuntamiento por las autoridades, alcalde, presidenta de la Diputación y delegado territorial, deseándoles suerte para este torneo y dándoles la bienvenida a nuestra tierra. Y acabamos con el capítulo futbolístico con un partido donde se juega media temporada. El Palencia Cristo Atlético ante el Atlético Astorga. A nadie se le escapa que el partido del próximo domingo a las 6 de la tarde ante el Atlético Astorga en la balastera es trascendental para el Palencia Cristo Atlético en su lucha por meterse en el playoff de ascenso a segunda B. Cierto es que en las dos últimas jornadas no ha aumentado ni disminuido la diferencia sobre la referencia en Lumancia B al cosechar los mismos resultados, pero no lo es menos que queda menos camino para la remontada y que por medio se ha metido el cuadro leonés que está a un punto del playoff. Los malagatos que celebran este año su 50 aniversario también saben de la importancia del encuentro y por ello organizan viaje a la capital palentina. El equipo local recupera para este encuentro a Dani Burgos y Viti una vez cumplida la sanción. En el encuentro de ida ganaron los palentinos por 1 a 2. A las 8 de la tarde hoy comienza el ciclo de conferencia de Ciudad de Valencia que se va a desarrollar hasta el próximo martes. Y nada más, a ver a las guerreras hoy. Pues que las vaya muy bien. Mañana nos cuentas. también tenemos guerreras. Algunas, algunas. Y de cara a mañana suben las temperaturas máximas. Más aún lo hará durante el fin de semana. Vuelven los días de contrastes de cara al viernes. Así será, temperaturas máximas muy altas y mínimas que seguirán cayendo como en pleno invierno. Las máximas podrían alcanzar unos agradables 16 grados en la zona norte incluso los 17 en Aguilar de Campo aunque en otras localidades como Brañosera quedarse en torno a los 13. Pero como decíamos el termómetro caerá y mucho podría hacer un poco por debajo de los 0 grados en localidades como Alar del Rey o Buenavista de Valdavia. Lo que va a lucir es el sol durante toda la jornada lo que acrecentará la sensación de calor en las zonas centrales del día. Lo mismo que va a ocurrir en la zona de la Vega de Saldaña donde la temperatura máxima podría subir hasta los 17 grados. De 18 grados será la máxima en localidades como Villada o Villaramiel. Temperaturas muy bajas que caerán por ejemplo a los menos uno en paredes de nava. En la zona del Cerrato la temperatura será muy primaveral pudiendo rozar los 20 grados. Pero eso sí como decíamos en la provincia va a ser un día de contrastes porque a primera y última hora del día tocará abrigarse. Rozará los 0 grados a lo largo de la jornada tanto en el Cerrato como en el Alfot de la capital. En la ciudad las temperaturas oscilarán entre los 19 y los menos un grados ni rastro de nubes eso sí cielo soleado durante toda la jornada. De cara a los próximos días las temperaturas máximas serán aún más altas al menos durante el fin de semana y las mínimas subirán tímidamente. Pues con el pronóstico del tiempo les decimos hasta luego ya saben que tienen una nueva cita con la información aquí en La Ocho Palencia a partir de las 9 que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!